Súper, súper, súper can, can, can Súper, súper, súper can Peatones que vais por la acera Conductores sobre la calzada Precaución en ciudad, carretera No jugues con el tráfico, nada Otro dice uno que sabe mucho Otro dice todo un súper chucho Súper, súper, súper can, can, can Súper, súper, súper guay Es un perro charla tan, tan, tan Otro como él no hay Súper, súper, súper can Súper, súper, súper can Súper, súper, súper can, can, can Nos enseña a filmular Muy bien, súper can, te mereces un premio Menudo premio, en que coleccionar apostales Hola, profesor Urbano Desde la NASA ¿Cuánto me gustaría poder estar allí? Para ir a la luna? Aquel que siempre está en la luna eres tú ¿Qué dices? Que cortéis el rollo y empecéis a leer ¿Qué tal, chicos? Con mis estudios sobre el idioma guau guau Los americanos se vuelven locos Salí en televisión explicando mi método Y al país entero le ha entrado la fiebre del guau guau Solo hay una cosa que me pone un poco triste Echo de menos a súper can Tratadmelo muy bien para que cuando regrese Me encuentre más fuerte y listo que nunca Se ha puesto triste Ánimo, súper can Para cuando te quieras dar cuenta El profesor ya estará de vuelta No te muermes Que tenemos mucho trabajo que hacer Pregúntale qué trabajo El de tráfico Prometiste asistirnos una pata Así que... Empecemos ¿Y por dónde? Digo yo que por los pasos de cebra ¿Qué? ¿Ya no se llevan pasos de cebra? Son pasos para peatones, es normal ¿Qué tiene que ver los pasos con una cebra? Pues la raya, no te fastidia También pueden ser pasos de tigre O pasos de pirulín O paso, paso de vosotros Ya son míos Esconde la cabeza y salgamos trotando Si es que me da corte ir por ahí haciendo de cebra Vamos, vamos, no seas animal Eso es lo que no quiero, ser un animal El fin justifica los medios Y aquí el fin es secuestrar a ese perro ¿Y no hay más remedio que secuestrarle al galope? Pues no Y haz el favor de no discutir mis brillantes ideas A los niños les encantan los disfraces y los animales ¿Sí o no? Sí, 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 sí Pues igual que a un ratón se le atrapa con un cacho de queso A esa banda de enanos la voy a atrapar con este cacho de cebra Si usted lo dice Esconde la cabeza, vamos, esconde la cabeza Siembra sus pies Ahorre Cuando vayamos a entrar, juntaros y tapar al huevo Vale, vale Cuidado Vamos, Lía Lo mejor es que hagamos los deberes juntos Porque estos siempre nos están fastidios Sí, señor Ahí está nuestro protagonista de hoy El paso para peatones Como no lo ha de más claro Dice que nos va a hacer una demostración De cómo se pasa por un paso de esos ¿Cómo se va a pasar? Andando Cuidado ¿Habéis visto lo que yo he visto? ¿Pero quién ha apagado la luz? ¡Eh, gamberro, que el cubo es mío! Eso te pasa por listo ¡Listo! ¿Pero qué ha pasado? Que te podía haber aprestado un coche ¡Uf! ¡Uf! Dice que los pasos de cebra se pasan andando Pero con... ¡Cuidado! Perro puntilloso ¿Ve usted algo, profesor? Sí Veo a ese chucho Marisa Vivillo Dando clases a los chicos ¿Clases de qué? De cómo cruzar un paso de cebra Pero si los que más sabemos de cebras en España Somos nosotros ¡Bien! Cierra el pico ¡Cierra el pico y repárate para pasar a la acción! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Pues yo no le veo el mérito Todo el mundo sabe cómo cruzar un paso para peatones Bueno, pues le damos todo esto al papel Bien, pero en mi casa, ¿vale? Tenemos unaranjada y tarta de chocolate ¡Bien! Teníamos unaranjada y tarta de chocolate ¡Un, dos! ¡Multa gorda! ¡Multa gorda! ¡Multa gorda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hustadas! ¡Eh! ¡Hustadas! ¿Será animal? ¡Oh! ¡Está nerviosa! Bueno, ¿no ha visto la cebra? O sea, el paso de la cebra Pues claro que la he visto, señor agente Dígaselo usted, don Sufrido La señora lo vio Y simplemente reduce Simplemente reduce Eso es Y le dio un toque al freno Y saque el pie del acelerador ¿Digo la verdad o no la digo? La dice, sí, señor Aquí la única que pasó a su aire Y sin mirar fue la yegua A ver, la cebra Documentación ¡A la cebra! ¡A la cebra! ¡Que se escapa! ¡Alto! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡No corras, cebra! ¡Que es peor! ¡A la cebra! ¡A la cebra! ¡A la cebra! ¡A la cebra! ¡Capturar, la fiera salvaje! ¡Maldita! ¡No te desmandes! ¡Que en pleno Madrid! ¡Multa gordísima! ¡Multa gordísima! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! Las señales de un agente de tráfico siempre tendrán prioridad sobre las señales luminosas de un semáforo. ¿Qué os parece? Por haberlo hecho tú, no está nada mal. La envidia que te corroe. A ver... ¡Super Khan! ¡Has quedado muy guapo! ¡No nos estorbéis! ¡Estamos dialogando! ¡Guau, guau! Por fin ha encontrado a alguien con quien charlar. Hola. Me alegro de veros trabajando a todos con tanto entusiasmo. Bueno, eso de a todos es un decir. ¿Lo dice por Super Khan y por mí? Pues sí. Cuidado, Sonia. Que mosca se mosquea. Pues yo no le veo la gracia a eso de pasarse la tarde pegando ladridos. Nosotros también estamos trabajando. No me digas. Él aprende mi idioma y yo aprendo el suyo. Te hago una demostración. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¿Y eso qué quiere decir? Buenas tardes, mamá. ¿Qué tal está ido en el trabajo? No. Si después de lo que he visto hace un rato, puedo creerme cualquier cosa. ¿Qué has visto? Un guardia. Eso no tiene nada de raro. Sí, pero es que llevaba detenida una cebra. ¿Una cebra? ¡Están locos! ¿No cree, profesor, que nos hemos tomado demasiado en serio esto de ser cebras? Tú calla y trota, animal. Vámonos, que estas son unas bestias. Y es que son de verdad. Hay que cruzar por los pasos para peatones, que para eso está. Aunque los coches tienen la obligación de cedernos el paso, hay que cruzar con cuidado. Porque tener referencia no significa tener seguridad. Y como hay mucha cabra loca conduciendo, pues eso. Hay que estar al loro de las entradas y salidas de garajes y aparcamientos. Porque... Porque ya lo habéis visto, ¿no? Si cruzar una calle es un lío, pues fíjate una plaza. Nunca hay que cruzar. Por el centro, las plazas o los encuentros de varias calles. Ven. No va a salir. No es que no hay que cruzar. No es que no hay que cruzar. Y no quiere acercarse. Y sudor de la calle es un lío que va a salir. Como hay que cruzar. calles una por una. Se tarda más, pero te la juegas menos. Gracias por ver el video.